Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 10 y 44 de la noche, 16 minutos antes de ya las 11 de la noche. Hoy, domingo 7 de noviembre del 2021, comentando algunas cositas, un poco para desintoxicarnos del tema que vemos todos los días en el tema político, saliendo a ver los noticieros, todos un poco preocupados. Pero hoy día quiero compartir contigo, quiero conversar contigo acerca de un tema. Como podrás ver en el título del presente video, ¿de qué trata? Recursos humanos en contabilidad. Usualmente, cuando nosotros nos enfrentamos a temas contables, decimos laborales, laborales de inicio, ¿no? Digo, ah ya, el PLAME, voy a llevar un curso de PLAME, me dicen, voy a llevar un curso de cómo hacerte registro, cálculo de liquidación de beneficios sociales, etc. Y nosotros, los contadores, nos concentramos bastante en esa parte operativa. Pero cuando un contador quiere trabajarlo desde una perspectiva integral, es decir, quiere trabajarlo desde una perspectiva de gestión, ahí se presentan algunos problemas. Y hoy día quiero recordar contigo algunos aspectos que pueden ser de utilidad para ti. Bien, si eres dependiente, si eres contador dependiente, dale una mirada a este proceso. Si eres contador independiente, yo creo que te va a servir. Si tú eres estudiante universitario o egresado, en algún momento vas a ejercer algún liderazgo de algún negocio y tenemos que tener en cuenta ese detalle. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo iniciar este proceso? A veces uno dice, Dionisio, necesito cinco practicantes con tales, dale. Dionisio, necesito dos analistas. Dionisio, necesito... No, por ahí tú te entraste... Y a lo mejor entraste a elaborar porque viste por ahí un aviso. ¿Sí? Pero está fácil, Dionisio. Simplemente publica un aviso, no sé. Entonces, públicalo en YouTube, públicalo en Facebook, públicalo... Y ya vienen las personas, ¿no? Pero qué importante, qué importante es tener en cuenta este proceso. Entonces, cuando yo quiero ver recursos humanos... Dionisio, plá, meter recursos... No, no, no. Cuando yo quiero ver esto por primera vez, tengo que chequear el tema de la convocatoria. Entonces, ¿qué es la convocatoria? ¿En qué medios o eso? Pero, en esencia, la convocatoria requiere pensar en algunos aspectos clave que quiero compartir contigo. ¿Cuáles son esos aspectos clave, Dionisio? Por ejemplo, una convocatoria significa que yo ya tengo claro cuáles son las funciones del puesto. Mira, yo sé que tú estás requiriendo... Yo sé que tú estás requiriendo un practicante para tu estudio. Yo sé. Y es importante también los que van a presentarse también tengan en cuenta esa pregunta en una entrevista laboral. Decimos, las funciones del puesto. Dionisio, ¿sabes? Nosotros estamos en un estudio contable y requerimos pedir practicantes. Yo sé que son practicantes. Pero, ¿cuáles son las funciones de ese puesto? Es decir, ¿qué va a hacer ese practicante? Dionisio, necesitamos un analista. ¿Qué va a hacer el analista? O sea, antes de lanzarnos a publicar el aviso en la universidad, en el colegio de contadores, en diferentes organizaciones, en Facebook, en redes, hay que tener en cuenta cuáles son las funciones del puesto. ¿Ok? De unos minutos, yo creo que unos 20 minutos, hoy estamos hablando de recursos humanos en contabilidad. Un tema vinculado a temas de gestión. ¿Ya? Bien. Mira. Muchas veces sucede que cuando estamos buscando un puesto de trabajo, cuando nosotros, bueno, terminé la universidad y quiero entrar como practicante de una entidad, quiero saber... Entonces, muchas veces también viene la entrevista personal y no está de más averiguar, preguntar, indagar y decirle, señor, disculpe, yo estoy presentándome a este puesto, ok, la entrevista va todo bien, no sé si me podría dar mayores alcances de la función del puesto. Y a veces va a suceder que, ¿qué cosa? Porque ya, eso es el hecho de que una persona que se está, llegó a una entrevista de trabajo y que no tiene claro que son las funciones del puesto, yo pienso que ese proceso que implicó convocar personal fue mal redactado. Porque nosotros siempre decimos, yo les digo siempre a los colegas cuando trabajan en un estudio contable de forma independiente, yo les digo, claramente no existe el puesto Superman. ¿Ya? No existe el puesto Superman. Yo les digo, ¿qué es Superman? O sea, que tú contratas a alguien y va a ser todo. Eso no existe. Entonces, claramente, de los ambos lados, ¿cuáles son las funciones? Yo que quiero convocar, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué tiene que hacer? Pues, lógicamente, tienes que tener claro. Tú no puedes llamar a alguien por llamar. ¿Ya? Porque se supone que va a reemplazar, va a cubrir un puesto. Hay que ver qué va a hacer. Dionisio, por ejemplo, un ejemplito, no sea malo, va a un practicante. Por ejemplo, yo necesito un practicante exclusivamente para que junte todo lo que son las facturas de un cliente, de otro cliente, dos clientes, y de acuerdo a eso me elabore la data para trasladar al declarar fácil. Puntual. Para eso yo necesito una persona. Y también la voy a seleccionar de acuerdo a eso, y la voy a evaluar de acuerdo a eso. Porque muchas veces pasa cuando estoy llamando a un analista contable, me dicen, sí, sobre todo cuando los contadores convocamos. Ocurre eso, porque nos olvidamos del gerenciamiento de recursos humanos y eso es importante. Llamamos, que me dice, Dionisio, sí. Oye, pasó la entrevista de trabajo, sí, tenemos como 90 postulantes para el puesto de analista contable. ¿Y qué van a hacer? No sé, pues van a ser analistas contables. No, colega, está usted muy mal, está usted muy mal. Ellos tienen que tener conocimiento de qué es lo que van a hacer. Y nosotros también lo tenemos que delimitar antes de convocar. Entonces, primer punto, colega, tome nota. Nunca se convoca a personal para que ingrese a tu estudio contable, a tu empresa de asesoría, sin tener claro cuáles son las funciones. Y eso tiene que estar en la convocatoria, porque eso tiene que ver también con un perfil. ¿Ya? Ok, funciones. Entonces, eso es clave. Dionisio, sí, entonces, dale, la convocatoria, ya saqué la convocatoria, todo lo que tú me has dicho, perfecto. Ya determinamos las funciones, qué es lo que va a hacer, más o menos, de acuerdo a eso, estimamos X, Y, Z. Ok, algo básico, no estoy comentando porque convocatoria. Todo eso, es todo un proceso. Recursos humanos, recuerda, es una especialidad de gestión. Ok, segundo punto, selección. Dionisio, selección, sí, a ver cómo le hacemos. Creo que hay que hacer una prueba psicológica, ¿ya? ¿Qué más? Un psicotécnico, ¿ya qué más? Una prueba de condiciones de actitudes y destrezas para el trabajo, ok. ¿Qué más? Y la entrevista personal. Mira, si yo voy a llamar a un practicante, no le voy a preguntar si sabe o no sabe de toda la carrera de contabilidad. A mí me interesa evaluarlo de manera teórica, o si deseo también en entrevista, de un tema muy puntual, que calce con el puesto que yo estoy solicitando. Acá, Dionisio, pero si es un estudiante de contabilidad, es un profesional de contabilidad, se supone que esta persona, se supone que esta persona maneja toda la carrera. No, es para algo muy puntual. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, la selección apunta a eso. Dionisio, ¿tegamos una prueba psicotécnica? Bueno, no está de más ver el perfil de la persona. Y me acuerdo de algo que trabajamos nosotros, usualmente, te comparto esto, esto lo trabajamos nosotros en el taller de creación, organización y gestión de estudios contables, ¿no? A mí me gusta, si quieres puedes tomar nota de esta persona, este autor me gusta. Este autor se llama Hidalberto Chiavenato. Hidalberto Chiavenato. Chia-venato. No, no, ese otro, creo que es portugués. Gestión de recursos humanos. Colega, ¿usted trabaja de forma independiente? Sí, Dionisio, yo trabajo de forma independiente. ¿Usted maneja un estudio? Sí. ¿Usted maneja una empresa consultora? Por supuesto que sí. Entonces, la selección parte de eso. Dionisio, ¿cómo selecciono? Muy buena pregunta. Y sabes, justamente aprendí, revisando, nos presenta Hidalberto, un interesante cuadro, ¿no? Palabras claras. Conocer, a vida es loco, loco. Yo estoy anotando acá también para acordarle poner ahí un tema de notas. Es conocer, hacer, ya, lo que se llama analizar. Me acordé la palabra, la memoria. Voy a analizar, y ahorita te las explico. Analizar, y luego, para que le tomes nota. Analizar, y actitud, que le voy a llamar. Ya, a ver, Dionisio, pero no está la presentación, está tu pizarra. Dale, quiero que te concentres en esto. Cuando yo voy a seleccionar una persona, me interesa que cumpla algunas cosas generales. Conocer, hacer, analizar y actitud. No todos los puestos se enfrentan a los mismos retos. No todos los puestos se enfrentan a los mismos retos, estimado amigo, estimada amiga. ¿Ya? Así que puedes anotar. Conocer, hacer, analizar y actitud. ¿Ya? Dionisio, este puesto que nosotros tenemos acá, se refiere exclusivamente a hacer una conciliación bancaria. Y bueno, la conciliación bancaria hasta cierto punto, necesitemos un conciliador. Ya, la conciliación hasta cierto punto repetitivo. O sea, una vez que le agarras más o menos el truco, se repite. Tanto así que algunos softwares te apoyan en el tema de conciliación. Yo creo que necesito, hay una persona que conozca. Que conozca. Dionisio, acá te hay que hacer declaraciones, ¿no? Y como que hay que ver las ventas, rentas. Tiene que hacer. Tiene que tener una vía práctica. Dionisio, acá en este puesto, sabes que se va a enfrentar a ciertos clientes. Y los clientes tienen diferentes dudas. Entonces, hay que ver. No necesariamente va a tener que responder de la misma forma. O sea, tiene que ver, enfrentarse a situaciones nuevas. Ah, entonces tiene que tener capacidad de análisis. Tiene que saber analizar. Puede que le tome un tiempito, pero antes de analizar. Enfrentarse a situaciones nuevas. Dionisio, no. Este puesto, no, acá no sé cómo lo hace. Pero tiene que hacerla funcional. ¿Te acuerdas de Will Smith? En esta película. ¿Cómo se llamaba? Ahí me olvidé el nombre de la película. Le lo pueden poner en el chat, estimados amigos ahí. En el chat. Estamos ahorita. Son las cinco minutos antes de las once de la noche. Conversando acerca de recursos humanos. ¿Te acuerdas de la película Will Smith? En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Y te acuerdas que Will Smith tenía una característica bastante importante. Y que refleja con esta cuarta condición que tenemos muchas veces al momento de ver la selección. Se llama la actitud. Y la actitud está cuando nosotros necesitamos una persona. No necesariamente sabe mucho de contabilidad. Lo hace, pero hace más o menos. Analiza ahí más o menos. Pero ¿sabes qué? La cuestión lo saca. O sea, lo saca. O sea. Entonces, ese es un perfil. Nosotros previamente dice, pero el psicólogo lo hará. Pero nosotros también como personas que requerimos al personal que va a ingresar a nuestras organizaciones. Tengo que tener en cuenta el detalle. Así que la próxima vez. Y luego voy al siguiente paso. En selección. Que es también un tema amplísimo. Quiero quedar contigo con cuatro términos que espero que te sean de utilidad. Conocer, hacer, analizar y actitud. ¿Ya? Otra vez te lo repito. Otra vez te lo repito para que tomes nota. ¿Cuál es? Conocer, hacer, analizar y actitud. ¿Ok? Bien. Seguimos. Bueno. Este es un puntito de cada cosa. Gestión de... Estamos hablando de gestión de recursos humanos y contabilidad. Recursos humanos y contabilidad. Un tema básico. Bien. Muy bien. Son las... 3 minutos antes de las 11 de la noche. Hoy, domingo. 7 de noviembre del 2021. Ahora vamos ahí compartiendo contigo. Nos ayuda si deseas compartiendo la sesión. Estimado amigo, estimada amiga. Si deseas. Y estamos hablando acerca de esto. Vamos hablando de cada uno de los pasos. Y voy compartiendo contigo algunas reglas que te pueden servir acerca de este tema. Retomando después de tiempo, ¿no? Este formato. Este formato de conversa. Sin pizarra y todo el día. Que vamos a volverlo a retomar. ¿Vale, colega? ¿Vale, cómo? Vamos a ir conversando, ¿no? Ok. Bien, Dioniso. El bot no aparece. No, pero no. Estamos directamente en estas sesiones que damos con... Con equipos. Vamos a variar un poco. También. Bien, vamos con lo siguiente. Otro tema que hay que ver en Recursos Humanos. Desde inicio, llegué un poquito tarde. ¿Me puede decir cuál? Te dije convocatoria. Te dije selección. Y ahora estamos en la elección, ¿no? Usualmente, nosotros derivamos un tercero para que se encargue de la evaluación. Y siempre viene el tres, ¿no? Tres candidatos que quedan y sobre todo ya lo presentamos a gerencia. Y gerencia dice, bueno, ¿sabes qué? Esta persona sí, esta persona no, esta persona conviene. Gerencia. Elección. Esto es muy subjetivo muchas veces, ¿no? Muy subjetivo porque hay que evaluar diferentes factores. Una forma de evaluar esto es las palabras, ¿no? De antemano. Siempre me han dicho, Dionisio, no, yo no soy un headhunter, no estoy especializado tanto en recursos humanos. Sí, en gestión. En gestión de negocios, sí. Porque recuerda que cuando trabajamos gestión de negocios y gestión en general, tenemos que manejar recursos humanos. Entonces, al momento de elegir, viene el problema. ¿Y cómo hago para elegir Dionisio? Tengo acá tres candidatos, tienen las mismas condiciones. ¿Tienes claro cuál es el puesto que van a desempeñar? Sí. ¿Tienes claro qué funciones van a desempeñar? Sí. Ahí va, perfecto. Ajustan. Ahora, entonces, las personas hay que ver si ajustan como una pieza de rompecabezas. O sea, calzan con el puesto. Entonces, ahí es importante entrar en las palabras que otra vez te repito. ¿Cuál es eso, amigo? Conocer, hacer, analizar y actitud. De acuerdo a eso tú vas ponderalo. Hay personas que van a ir a un puesto prácticamente repetitivo, como un robot. ¿No? Entonces, con que conozcan, tienen que conocer muy bien para no equivocarse. Y hacerlo de manera práctica, perfecto. Si vemos que ese puesto implica tomar decisiones a un determinado nivel, ir por acá, no, ir por allá. No, frente a este problema, para allá, para acá, para allá, para acá, ya. Eso se llama análisis, capacidad de análisis. Esta persona puede que no conozca mucho y se defiende, más o menos, pero analiza muy bien. Ah, entonces, ese es ese mix. Con experiencia uno logra eso. Dionisio, ¿sabes qué? Este puesto no se enfrenta a la nada. Actitud. Actitud. No, la persona no sabe mucho, más o menos hace, no es muy práctico, analiza más o menos, pero tiene una actitud. Por eso siempre les recuerdo. No quiere decir que todos los puestos de trabajo ajusten al tema de... El mejor ejemplo de actitud es el tema de Will Smith, que se llama en esta película En búsqueda de la felicidad. ¿No? Y no conocía mucho, tenía muchos retos y tuvo que sacar todo adelante. Y le salió. Y salió. Como ustedes han visto. Y eso te puede ayudar a ti a elegir el puesto. ¿Ya? Porque la responsabilidad ocurre en alguien, ¿no es cierto? En elegir el puesto, porque eso es muy delicado. ¿A ti alguna vez no te ha pasado? Bueno, me refiero a los contadores profesionales, a tener que elegir a una persona si ajusta o no ajusta un puesto. ¿Sí? Ahí está. Justo, a ver, acá nos está preguntando... Voy a irlo por el otro retorno. A ver, acá... Pero voy a bajar mi retorno acá del micro para que... Dame un segundo. Ya está, listo. No. Si un practicante haría todo, aprendería de más. No. No está... Mi estimado... José, no estoy hablando de un puesto. Estamos hablando de recursos humanos. Ahora, yo no creo... En una organización, siempre lo he dicho. Y lo recomiendo con los que le da estudios contables. Si yo veo un practicante que hace de todo. O mejor dicho, yo le llamo ese el puesto Superman. Si yo encuentro un Superman, a mí la organización me da mal la espina. Porque una organización en la cual hace de todo, eso debe estar totalmente vetado. Es una organización que está más bien desorganizada. Cada persona tiene que cumplir una función. Cada persona tiene que cumplir una función. La organización tiene que estar al igual. Lo vemos en el ejemplo de las hormigas. En el ejemplo de las abejas. Hay una función. ¿Sí o no? Cada uno. Y así debe ser también una organización. Ahora, tú como practicante, obviamente, tú dices... Bueno, yo tengo un poco de experiencia con declaraciones. Trabajo de declaraciones. ¿No? Pero de pronto no sé nada. ¿Y cómo me voy a ir a conciliaciones? ¿No? No, Dios dice que le vamos a enseñar. Salvo que dentro de la organización, ya ese es otro tema. Veamos el tema de las mejoras de las competencias del personal. Muchas organizaciones, cuando ya tienen... Eso se llama carrera de trabajo. Tienen un perfil de carrera de trabajo. Pueden rotar. Eso hasta en la administración tributaria sucede. Pero que de antemano tú me digas... Dionisio, si yo soy practicante, yo voy a hacer de todo. Un poco difícil, ¿ah? Un poco difícil. Un poco difícil. Oye, Dionisio. Ya seleccionamos a la persona. Ya ingresó al puesto de trabajo. Está contentísimo. Feliz. Saltó de una pata. Está feliz, feliz, feliz. Ya, ok. Pero ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Ahí va a pasar algo bastante interesante. Ya. ¿Qué pasa cuando tú ya elegiste una persona para el puesto de trabajo? Ah, no, Dionisio. Pues ya ingresó. Ya ingresó del puesto de trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Le vamos a regalar? Ah, ahí viene un detalle importante. Ahí viene, creo, el detalle más importante para lograr enfocarnos a este tema. ¿Ya? Así que voy a usar dos términos que usamos en el seminario. Espero que los voy a compartir aquí. Tres minutos después de las 11 de la noche, 7 de noviembre de 2021, aquí estamos compartiendo con ustedes. ¿De qué, Dionisio? Estamos hablando recursos humanos y contabilidad. Estamos desde la perspectiva de quién? De una entidad que trabaja contabilidad y cómo maneja el tema de recursos humanos. De las múltiples posibilidades que tenemos en los recursos humanos, estamos viendo como el proceso de selección. Estamos hablando de eso. ¿Ya? Ya seleccionamos. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Acá viene uno de los grandes errores que tenemos nosotros muchas veces en organización. Uno de los grandes, 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 grandes errores que nosotros tenemos en organización. ¿Cuáles son esos errores? ¿No? Uno de los grandes errores que tenemos en organización. La palabrita inducción. ¿Ah? A ver, los que están trabajando o ya están en estudios contables, están como practicantes, no lo repitan cuando ustedes sean contadores, como se llama, profesionales. No lo repitan lo que están viviendo ahora. ¿Ya? Así que vamos a hacer algún ejemplo aquí. ¿Cómo fue la primera vez que tú fuiste a un puesto de trabajo? ¿Cómo fue la primera vez que tú fuiste a un puesto de trabajo? ¿Ah? ¿Cómo fue? Fernando Poma, buenas noches. Gracias, Margot Rodríguez. Nos acaba de enviar 75 estrellas. Muchas gracias, mi estimada Margot. Muchas gracias. Bien, ¿cómo fue? A ver, recuérdate. ¿Cómo fue la primera vez los que ya han ingresado por primera vez a un centro laboral? ¿Cómo fue? No, de un inicio, ganamos el puesto y me fui, me senté al lado de mi computadora y empecé. ¿Así? ¿Así fue de básico? Sí, pues. Ah, no, me recibió la secretaria, me dijo que ahí estaba, que tenía que hacer las conciliaciones. Como dice Fernando, me presentaba compañeros de área. Ese es el principal talón de Aquiles. Dos cosas, palabra clave para las personas que recién están aprendiendo porque en un futuro van a ser colegas y van a tener probablemente sus organizaciones, van a dirigir organizaciones. Acá viene el consejo. Es muy importante, ya sea la organización pequeña o ya sea la organización grande, que el líder de la organización reciba a los nuevos. Y un inicio, no, es que no te pases, un inicio, que hay que ingresar todos los días. No, se supone que trabajamos de manera organizada, ¿sí o no? Se supone que trabajamos de manera organizada. Pues, en mi organización está bien, yo selecciono, estás desesperado, todo lo que tú quieras. Pero hay que tener en cuenta que no improvisamos, ¿no? Entonces, ya, aquí en esta empresa, todos los martes, o sea, todos los procesos de selección, el martes pregunto, el martes los trabajadores dicen los martes. Entonces, el líder dice, ya, ¿sabes qué? El martes, recursos humanos, el martes de 9 de la mañana a 10 hasta las 11, vamos a trabajar con, vamos, voy a recibir a todas las personas nuevas en el puesto. Entonces, es muy importante eso, ¿ya? Cuando hablamos de recursos humanos en organización, mira, hay un detalle, hay dos palabras clave que yo utilizo para diagnosticar, ¿ya? Así como contaban, me dicen, ¿cómo esas son esas palabras clave, Dionisio? No entiendo. Mira, colega. Una se llama Alien. Alien, 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 el octavo pasajero de mi generación, una película de estas, del octavo pasajero. Alien, alienamiento, o sea, de Alien, del alienamiento. El octavo pasajero, un clásico del cine, no, Dionisio, no entiendo. Bueno, más adelante, fracasó su remake, que se llama, se llamaba Covenant, me parece, fracasó terriblemente. Es un clásico, alien, el término alien, se utiliza en lengua extranjera, en inglés, y se refiere a un extranjero, ¿no? Alien, namiento, alien, namiento, ¿ya? Y hay otro término, que se llama, alineamiento, alineamiento. Entonces, tienes dos términos. Si quieres, lo puedes anotar, ¿ya? Uno se llama, y es una forma bien práctica, que yo utilizo, por ejemplo, cuando hablamos de una organización, y estamos viendo estos temas, y hay una forma de diagnosticar la toque, y te la comento. Para mí, me parece perjudicial, que en una organización, trabajemos en función del alienamiento. Alienamiento, y a mí me parece que lo óptimo, es trabajar de acuerdo al alineamiento. No entiendo nada, Dionisio, ¿a qué te estás refiriendo? Te pongo ejemplo de la práctica. Dionisio, sí, colega, ah, ¿qué tal? Ahí está, justo, Don Pepe, estudio contable. Pepe, estudio contable. Dale, vamos allá. Nos encontramos con Don Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Don Pepe? Ah, acá, bien, acá, dirigiendo los chicos, un poco travieso, me han tocado. Ah, ya saben, nomás, si no vienen, nomás, ya saben, acá. Le cae, le cae. Acá, su grito, acá. Si yo no estoy, no funciona. El ojo del amo engorda el caballo. Si yo no estoy en la organización, no funciona. Frances, que alguna vez hemos visto en publicidad, pésima imagen de la empresa. Aprovechen, el gerente se fue de vaca. Aprovechen, el gerente se fue de vaca. ¿Qué pasó, el gerente se fue de vaca? Me dicen. Esa organización me da la impresión de que trabaja de forma alienamiento. Es decir, la gente trabaja con miedo. La gente trabaja con miedo. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente trabaja con miedo? Cuando no tiene esa presión, entonces trabaja, ni trabaja. Totalmente descuidado. Y en organizaciones no podemos darnos ese lujo. Ese es un tema de gestión. ¿Qué pasa? En esta firma se fue el gerente, tuvo un problema XYZ, pero la organización sigue. Cuando nosotros tenemos el tema de, por ejemplo, esto se llama un cardumen de pescados, ¿no? Pescados se mueven, una bandada de aves, ¿no? Esos son ejemplos de alineamiento. Puede fallar algo, pero siguen ahí. Eso es lo mismo. Lograr eso en el personal es un reto bastante importante. Muchas veces, cuando estamos evaluando el tema desde la perspectiva de estudios con tales, yo me digo, estimado amigo, sí, ahí está, yo tengo 10 practicantes, 2 analistas, ¿sí? Y si usted se va, ¿cómo va la organización? ¿Funciona bien o funciona mal? No, claro. No, no, Dionisio. Está loco. El ojo del amo. No, no soy de esa frase, el ojo del amo engorra el caballo, ¿no? Yo tengo que estar ahí, estos son traviesos. Si yo no estoy, olvídate, me dice. Si yo no estoy, olvídate, me dice. Ay, 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 ahora. Ay, ay, ay. Y, o sea, tú tienes que estar para que funcione la organización. Sí, yo tengo que estar. O sea, no te puedes mover ni una semana de vacaciones. No, no puedo. La gente trabaja por miedo. Y la gente que trabaja con miedo no tiene compromiso. Ese es un detalle clave. Consejo a nivel de gestión. Yo necesito gente que trabaje con miedo. Yo necesito gente comprometida. O sea, si se le baja la llanta al coche, todos se empujan. ¿No? Hay ejemplos bastante bonitos, ¿ah? En el tema, por ejemplo, en pandemia. Ahí nos hemos podido observar, hemos podido, no me refiero necesariamente a estudios contales, a muchas organizaciones que hemos visto que han logrado alinear a su personal. Por ejemplo, yo sé que ha sido un esfuerzo enorme. Muchas organizaciones, por ejemplo, no han hecho suspensión perfecta y le han estado pagando sus remuneraciones normales a sus trabajadores. Normalmente. Logras un compromiso. Por ejemplo, la empresa se está rajando por mí. Y yo también por la empresa. O sea, yo no le voy a fallar. Mira, ¿sabes qué? La empresa ahorita tiene un poco de problema financiero. Vemos con esto de la pandemia. Pero mira, ¿sabes qué? Cuando hubo problemas, no, no falló el sueldo. Pero ahora que tiene un poquito de problema la empresa, no tiene mucha liquidez, no importa. Le voy a esperar 10 días, 15 días hasta que junta el gerente. Yo sé que está acá, me son buenos dosis de plata. Lo voy a apoyar, ¿no? Vamos a apoyarlos, no le vamos a exigir que se muestran. Alineamiento. Compromiso. Qué importante en una organización es lograr el compromiso. No piensa, manejar es fácil, organización, es que esto es lo otro. Me dice, colega, estamos hablando de estudios contables. No estoy hablando de gestión de otra cosa. En el estudio contable es muy importante lograr compromiso del personal. Hay diferentes formas. Pero de inicio, no tengo plata, pues no te pases, o sea, en pandemia. ¿Sabes? Te cuento un detalle. Y bueno, no es por criticar, porque yo sé que muchos de ustedes probablemente son practicantes, van a ser practicantes. Pero valoren si ocurre en una organización esto. A mí me gustaría que me reciba el jefe. ¿Sí? Y que también cuando sea mi cumpleaños el jefe, pues me mande un presentito o algo, ¿no? Que me reciba el jefe, se presente, y diga, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto. A, B, C, D. ¿Ok? ¿Tienes alguna duda? Le preguntas a fulano. Qué bonito se ve en una organización cuando el jefe conoce esto. Dionisio trabaja como con 500 trabajadores, pero va a planta y conoce a todos. Dionisio, es que ya son como 800 trabajadores y no hay tiempo. Entonces, deriva un puesto y crea una gerencia de administración, exclusivamente dedicada a eso. Eso pasó una vez en un centro laboral. En un centro laboral en el cual tuve la ocasión de poder trabajar y me encantó. Por eso se creó luego los premios, no digo por esta firma, pero... Mucho que le dicen que Great Place Award, ¿cómo se llama? Un gran lugar para trabajar. Gran lugar para trabajar, ¿no? Que hay un concurso a nivel de recursos. No sé si ahora último se está premiando estas empresas. Te cuento una experiencia bastante bonita. Había una gerencia, el CEO, el CEO de arriba, no nos conocía a todos, pero sí había una gerencia de administración que dependía también, supervisaba recursos humanos. Y lo que hacía era, sabía de todo, sabía prácticamente la vida de todo. ¿Qué tal chisme? Ahí estaba el chisme con la secretaria y con todo lo que pasaba en la organización. Por ejemplo, en mi caso me dicen, Ah, Dionisio, ¿sabes qué? Este problema ocurrió. ¿Se enteraron? ¿Sabes qué? Ah, no, perfecto. Tienes dos días de permiso. Antes de que yo lo pidiera. ¿No? A esa capacidad de anticipación. Bueno, el área contable, bueno, el área contable, 16 contadores, más todos los del equipo, uff, bastantes personas. Oye, los contadores están muy estresados, porque en esa época estábamos basando de cambio de papel, estábamos cambiando a las primeras versiones del PDT, olvídate un dolor de cabeza. Gerencia de administración, le agarra y dijo, oye, la gente está estresada. En el último piso del sótano, el sótano, el sótano no es al revés. En el último piso, le vi un área, ahí teníamos la, al lado de donde estaban todos los, teníamos una unidad inmobiliaria ahí, están los arquitectos diseñando al lado, y se bajaron un poco el silencio, y al otro lado, contrató a todos los servicios de masaje. Sí, sí, me encanta, todos los, todas las personas pasan de, a la analista que trabajaba con la contadora jefa, descubrieron que tenía problemas en la columna, estaba totalmente estresado. ¿No? Entonces dije, no, 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 espérate un ratito, tú estás, total, es que tengo que sacar, ¿vale? Tengo auditoría, tengo de todo. ¿No? Entonces, pero se veía que había preocupación, a mí me llamó bastante la atención ello. Y entonces yo le dije, la gente estaba comprometidísima a él, a sacarse la mugre. Y además había bastante consecuencia, había bastante consecuencia. Yo tengo en la práctica eso, bueno, ya me estoy saliendo del, estoy hablando ya propiamente de gestión de recursos humanos, yo estaba viendo del principio, pero bueno, te comento esto. Por ejemplo, me acuerdo de una experiencia bastante bonita, y esto tiene que ver con recursos humanos también. Es un poco de criterio profesional. Por ejemplo, mira, antes de las horas extras, de la regulación, del ministerio de trabajo, la gente se quedaba por la declaración, a veces salíamos a las 5 de la tarde, pero la gente se quedaba hasta las 9, 10 de la noche, ¿no? A veces me tocó quedarme con el equipo, quedarme hasta las 9, 10 de la noche, para cuadrar reportes, información, las auditorías. Y, por ejemplo, mi equipo, el día que nos quedamos, a las 8 de la noche, nos llegó de seguridad, digo, acá está su chaufa, nos trae un chaufa para toda la gente. Oye, qué excelente. ¿No? Tarde. Ya si era demasiado tarde, ¿a qué hora, no? Decían, ¿a qué hora salen? A las 11, me decían, ¿a qué hora están yendo? A las 11 ya estamos saliendo. Y afuera, esperando unos taxis para llevarlos a la casa. Excelente. Y al día siguiente, me llamó, ¿no? Me llamó, me acuerdo, cuando estuve a cargo de una unidad, dijo, Dionisio, la gente se quedaba esta tarde, sí. Este, mañana del día, tu equipo, vengan nomás a la 1, o sea, ¿para qué vienen temprano? Terminaron todo, ¿no? Sí, sí, ya está lista la información, para la auditoría, todo, todo esto, ok. Los aidentes van a meditar, ¿qué pasó? Mira, mañana, como, mira, se han quedado hasta las 11 de la noche, casi media noche, mañana vengan a la 1, ¿no? O sea, no entras a las 8, entras a la 1, hay gente que venga tarde. Ah, excelente. Excelente, ¿no? Excelente, excelente todo ese tema de políticas que nosotros tenemos que tener siempre en consideración, ¿no? Eso se llama lograr algo, que es el compromiso. Y eso se llama alinear al personal. Todos frente a un mismo propósito. ¿Qué difícil en una organización es que se muevan como un cardumen? Cuando tú vayas a un estudio con tales, así como una bandada de aves que se mueven en la misma dirección. Muchas organizaciones, a lo mejor en un estudio con tales, quieren modernizarse, y tienen la misión, la visión, ¿no? Los objetivos, el plan estratégico. Y la pregunta es, ¿las personas saben? Muchas veces cuando, por ejemplo, hay auditoría de calidad, aquí te va a pasar la auditoría de calidad, dice, ¿me ha pasado alguna vez? Entrevistas al personal, ¿no? Está bonito tu plan, el plan estratégico, todo claro, dice Garencia, todos lo tenemos implementado. A ver, vamos, ¿dónde se llama? A ver, Martita, ¿no? La practicante, vamos a preguntarle a la practicante, Martita, a ver, Martita, ¿cuál es la visión de la empresa? ¿La misión? No sabe. Pero, ¿cómo me han dicho arriba que el plan estratégico, que todo eso? Eso. Por eso es que en muchas organizaciones, si tú te has dado cuenta, en muchas organizaciones, a veces le ponen de fondo de pantalla la misión, la visión. De frente, ahí atrás, te has pegado a la misión y la visión para que le interioricen. Pero leyendo todo el día, no interiorizas. Entonces, la clave de recursos humanos, el key del asunto y el truco, aprende, es alinear el personal. Si tú logras eso, en algún momento, tú formas ahorita, por ejemplo, parte de una organización. En algún momento te vas a independizar. En algún momento vas a dirigir a una organización y te vas a dar cuenta qué importante es lograr el alineamiento. Eso no está escrito, pero es un tema que nosotros los contadores tenemos que ver porque en algún momento tenemos que liderar. Inicio, disculpa, ¿y qué tienen que ver los contadores con esto? Muy sencillo, porque los contadores usualmente vamos a entrar a liderar. ¿Cuándo nos independizamos? ¿Cuándo abres tu estudio contable? Siempre yo les digo olviden ese estudio contable. Mejor se llama negocio. Negocio contable. Puede ser negocio, ¿Sí? Porque te enfrentas un negocio. Ese es el detalle. No te olvides. Ok, amigos, ya no nos molesto más. Son 11 y 19 de la noche. Hoy es 7 de noviembre del 2018. Volviendo en este formato. Acá está volviendo en este formato. No, igual vamos a estar trabajando con los formatos en los día a día en las secciones que tenemos normalmente. Y bueno, hoy día queríamos también una prueba técnica que me estaban diciendo para acá los amigos de técnica para ver hoy domingo. Ok, espero que la sesión te haya servido de hoy día que hablaste de recursos humanos. La puedes ver en diferido en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como CPCDionicio Canagua. Si la sesión te pareció interesante el tema nos puedes ayudar compartiendo. A lo mejor alguien en su perfil de tus amigos alguien le interesa el tema o le sirve para una entrevista una exposición excelente. Ok, listo amigos. Un gusto poder compartir con todos ustedes. Nos vemos más adelante.